Prosigue la ceremonia militar, reafirmando nuestro compromiso solemne, a no denunciar jamás a una salida soberana a las costas del Pacífico. Invitamos a todos los presentes a colocarse de pie, para entonar, con alta unción patriótica, la marcha naval. ¡Gracias! 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 ¡Ale! Escuela Militar de Sargentos, ¡ay, Dios! Se procederá a continuación, con la lectura de la Orden del Día de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, a cargo del señor Capitán de Infantería, Juan Carlos Rocavado Torres, ayudante de órdenes del Instituto. Orden del Día de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, número 156, quebrado 2019. Tarata, agosto 23 del 2019. Un, servicio de guardia, de acuerdo al rol establecido. Dos, salutación. Al conmemorarse 119 años de creación de la Escuela Militar de Sargentos, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, el Comando General del Ejército, saluda y desea manifestar su profundo y reconocimiento a la destacada trayectoria institucional de este instituto, que aporta a la formación de personal técnico superior en ciencia y arte militar de armas y especialidad, por el eficiente desempeño en bien de nuestra institución y de la patria toda. Firma General de Ejército, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Comandante General del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia. Tres, designación e imposición de cordones. Cordón dorado. La Escuela Militar de Sargentos del Ejército, en cumplimiento al reglamento de premios y distinciones, R.A.M.C. 0109, otorga premios y distinciones a las alumnas y alumnos más destacados en los diversos campos de su formación integral, haciéndose acreedor a este importante reconocimiento el siguiente. Cordón dorado. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Al abanderado del instituto. Al alumno de tercer año que haya obtenido el promedio más alto durante los dos primeros años de permanencia continua, más el primer semestre del tercer año. Es acreedor a este cordón el alumno mayor de caballería, Beto Arista Ordóñez. Cuatro, entrega de reconocimientos. Es deber del comandante de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, reconocer, valorar, premiar e incentivar el trabajo realizado por todo el personal que colaboró de forma desinteresada con los objetivos trazados para la presente gestión, otorgando premios y distinciones en acto público, siendo responsabilidad del Consejo Superior del Instituto, premiar y reconocer con la distinción esta tuya de Maximiliano Paredes Tejerina, símbolo del valor y lealtad militar del líder de carácter, a ser impuesto por el comandante del Instituto en acto central en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, al hermano Evo Morales Ayma, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. El mar nos pertenece por derechos, recuperarlo es un deber, comuníquese el comandante de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Rolando Ríos Tito, coronel diplomado en altos estudios nacionales, comunicada por copias, ayudante de órdenes. El origen de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército se remonta al año 1900, la misma que fue fundada durante la presidencia del general Ismael Montes, para cubrir una necesidad institucional y contar con elementos capacitados como instructores de armas y llamas técnicas. Acto seguido, se realizará la imposición del cordón dorado al alumno mayor de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina. ¡Fuera, apreción! ¡Feliz! Por haber obtenido el promedio académico más alto durante su permanencia en este Instituto de Formación Profesional del Ejército de Bolivia, se impone el cordón dorado, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al alumno mayor de Caballería, Beto Arista Ordóñez. Invito al hermano Evo Morales Ayma, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, a realizar la imposición del cordón dorado al alumno más destacado de este instituto. económicoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoacoaco Felicidades por ser el mejor alumno. Hizo mucho éxito. Gracias, hermano presidente. Gracias, hermano presidente. Gracias, hermano presidente. A nombre de todo el personal de oficiales superiores, oficiales subalternos, oficiales, sargentos, alumnos, empleados civiles y soldados de la Escuela Militar de Sargentos, un alto honor que le entrega este pequeño reconocimiento que simboliza y testimonia todo el apoyo que siempre ha dado a este instituto. Mil gracias, hermano presidente. Gracias. 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 General de División Aérea, Jorge Fernández Toranzo, Inspector General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Señor General de Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Comandante General de la Fuerza Aérea. Señor Almirante, Parmiro Gonzalo Farjuri Rada, Comandante General de la Armada Boliviana. Señor General de Brigada, Rubén Edis Albatierra Fuentes, Inspector General del Ejército. Señor General de Brigada, Miguel Ángel Contreras Campero, Jefe del Departamento Sexto Educación. Señor General de Brigada, Milton Freddy Navia Escalera, Jefe de la Casa Militar de su Excelencia. Señor General de Brigada, Franco Orlando Suárez González, Comandante de la Brigada Mecanizada. Señor General de Brigada, Augusto Antonio Lara, Jefe del Departamento Quinto del Ejército. Licenciado Iván Canela Salduralde, Gobernador del Departamento de Cochabamba. Señoras y señores miembros de la Honorable Asamblea Departamental de Cochabamba. Señores sociales, superiores, comandantes de las diferentes institutos militares y reparticiones y pequeñas unidades de combate. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, señores suboficiales, sargentos, alumnas, invitados especiales, damas y caballeros. Grato privilegio el que se me concede en esta oportunidad para rendir un justo homenaje al segundo Instituto de Formación Profesional del glorioso Ejército Nacional, la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, Instituto Centenario, orgullo del Ejército y de la patria toda. La Escuela Militar de Sargentos tiene su origen en la formación misma de nuestro Estado, ya que fue el mariscal Antonio José de Sucre que el 21 de marzo de 1826 dicta un decreto que dispone la creación de las escuelas de primeras letras para sargentos y cabos en cada batallón del Ejército de línea con aspiraciones para ascender al grado de oficiales. En tal sentido, se puede afirmar que este es el punto histórico de creación de la Escuela Militar de Sargentos. En el periodo republicano del siglo XIX, desde la creación del Ejército de línea, sus cuadros de oficiales se fueron conformando con subtenientes, tenientes y capitanes egresados del colegio militar, no siendo así en sus cuadros de clases, cabos y sargentos, cuyos ascensos tuvieron diferentes facetas y su otorgación siendo por méritos militares y o circunstancias de otro orden. Bajo la presidencia del industrial minero Gregorio Pacheco Leyes, se planteará al Congreso de la República el 7 de septiembre de 1887 un proyecto de ley para la creación de una escuela de clases, que sin embargo, por factores políticos poco visionarios, el proyecto será rechazado y guardado hasta el año 1900, en que se hará efectiva su creación. La escuela de clases del Ejército será creada en la ciudad de La Paz el 21 de agosto de 1900, mediante decreto supremo promulgado por el Presidente de la República, General José Manuel Pando Solares, siendo designado como su primer director el Teniente Coronel Alemán Barón Bonploto. La Escuela Militar de Sargentos del Ejército, durante su recorrido histórico, sufrió varios cierres y reaperturas, así como el cambio de nombre y denominación, como por ejemplo, el Batallón Murillo Escuela de Clases, en homenaje al protomártir Don Pedro Domingo Murillo, en 1919. Batallón España, en 1931. Escuela Central Técnica, en 1951. Escuela de Clases y Politécnico Militar, Maximiliano Paredes, en 1953. Hasta que el año 1982, mediante radiograma de la sección primera personal número 2082, cambia su denominativo de Escuela Militar de Clases del Ejército, por el de Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina. La Escuela Militar de Sargentos del Ejército, lleva con orgullo el nombre de Maximiliano Paredes Tejerina, en homenaje al héroe boliviano, que a la edad de 21 años, marchó al norte del territorio boliviano, asistiendo a la campaña del Acre, en cumplimiento al servicio militar, como soldado de la Segunda Compañía del Batallón Independencia, al mando de Andrés Muñoz, obteniendo la victoria sobre los insurrectos en Río Ciño, el 12 de diciembre de 1900. En este combate, Maximiliano Paredes, se destacó por su valentía, quien al ser rodeado por el enemigo e intimidado, para guardar silencio y no delatar la presencia contraria, prefirió perder la vida, y dar la alarma oportuna, negando de esta manera la sorpresa por parte del enemigo. La Escuela Militar de Sargentos del Ejército, en la actualidad, viene cumpliendo a cabalidad su misión institucional, de formar profesionales en el grado de sargento inicial, y nivel académico de técnico superior, en ciencia y arte militar terrestre. Con un perfil de seguridad y defensa, capaces de tomar parte activa en el desarrollo integral de nuestro Estado. Militares con profundos valores ético-morales, y destacada capacidad profesional, que les permite responder de manera eficiente, a todos los requerimientos que en la actualidad, tiene nuestra institución. El comando del Instituto, dando cumplimiento al concepto estratégico, del señor Comandante General del Ejército, a los preceptos constitucionales de nuestro Estado, y los objetivos del sistema educativo militar del Ejército, viene promoviendo la igualdad de género, la eliminación de la discriminación y el racismo, formando futuros sargentos, comprometidos con el servicio a la institución y a su pueblo, velando por la dignidad y la soberanía de nuestra patria. Asimismo, se busca mejorar la calidad de vida de los alumnos al interior del Instituto, con el mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos. En este contexto, se realizó la refacción y el pintado del pabellón de aulas, los dormitorios, la sanidad, el comedor de alumnos, donde se cambió también la totalidad de las cortinas, manteles y vajilla. Asimismo, en cumplimiento a objetivos trazados por mi comando, para la presente gestión, se realizó la construcción de la plaza de armas, sargento Maximiliano Paredes, la construcción de la capilla del Instituto, el pasaje de los héroes, y los cuadros murales de las armas y especialidades que se pueden apreciar al frente de este palco. Trabajos que serán inaugurados el día de hoy. Estas obras se desarrollaron con el trabajo de todo el personal del Instituto y la colaboración de distintas autoridades de los municipios de Tarata, Arbieto, Toco, Clisa y Tolata. Por otra parte, quiero destacar la ponderable labor desarrollada por los comandantes que me antecedieron y sobre todo el continuo y sostenido apoyo de nuestro hermano presidente Evo Morales, que de forma visionaria logró consolidar la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos en la localidad de Tarata. Instalaciones de primer nivel, como el Coliseo Polifuncional, las aulas tácticas, el Estadio Olímpico, el Complejo Ecuestre, los polígonos de tiro, deportivo, la piscina olímpica y el pabellón para las damas alunas. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la Escuela Militar de Sargentos cuenta con las mejores y más modernas instalaciones de todos los institutos militares de nuestro ejército, mismas que están al servicio de todo el personal de la institución y de la población en general, como lo evidencia el desarrollo en el mes de julio de la presente gestión de los Juegos Plurinacionales de nivel secundario organizado por el municipio de Tarata, donde tuvimos la visita y la participación de todas las delegaciones de los municipios del Valle Alto. Asimismo, se vienen desarrollando de forma semanal campeonatos nacionales y departamentales de tiro deportivo, pentatrón moderno y concursos secuestres. Para la presente gestión, el Gobierno Nacional a la cabeza de nuestro hermano presidente ha aprobado y desembolsado el presupuesto total de cerca de un millón de bolivianos para la construcción de la Torre Multipropósito de la Escuela Militar de Sargentos, obra que ya se viene ejecutando con un avance real del 11%. Esta obra será entregada en el mes de diciembre de este año, como lo estipulan los plazos del contrato. Y al terminar mi alocución, permítanme dar las gracias a Dios por darme salud y bendecirme con la oportunidad de ver un nuevo amanecer cada día, mostrándome el camino del bien a seguir. Al hermano presidente Evo Morales Ayma, que como soldado que es, está permanentemente preocupado por optimizar las capacidades de las Fuerzas Armadas en general y de la Escuela Militar de Sargentos en particular. Al señor Comandante General del Ejército y su Estado Mayor, por haber confiado en mi persona la responsabilidad y el alto honor de ser con orgullo el Comandante de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina. Al señor General, Jefe del Departamento Sexto Educación, por su constante apoyo y consejo y guía. A mi personal de cuadros, docentes, alumnos y soldados, por su compromiso e identificación con los objetivos de mi comando y haber compartido conmigo el esfuerzo y sacrificio del trabajo, la perseverancia y la satisfacción del deber cumplido. A mis padres, por brindarme un ambiente familiar y una educación enmarcados en el amor y los principios morales. A mi esposa Silvia y a mis hijas Angélica, Verónica y Fernanda, por ser mi razón de vivir, me apoyo incondicional y moral y por comprender con amor la razón de mi trabajo, aún a costa de renunciar al tiempo que les debo. Para concluir, como Comandante de la Escuela Militar de Sargentos, quiero rendir un homenaje a nuestro héroe, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, que ofrendó su vida en defensa de nuestra patria. Asimismo, reafirmar consecuentemente el compromiso de todo el personal del Instituto a mi mando con los sagrados intereses de la patria y de nuestro glorioso Ejército Nacional. Alumnos de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, ¡Todo por la patria! ¡Fuera, 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 Fuera, ¡Fuera, muchas gracias! La escuela militar de sargentos del ejército Con 119 años al servicio de la patria Actualmente se encuentra desarrollando sus actividades académicas En el municipio de Tarata Capital de la provincia Esteban Arce del departamento de Cochabamba Con la misión de formar y forjar profesionales Con el grado de sargento inicial En el nivel académico de técnico superior En ciencia y arte militar terrestre Acto seguido Se entonará el himno a la escuela militar de sargentos del ejército Sargento Maximiliano Paredes Tejerina Arce del departamento de Cochabamba 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacen! ¡La Inglaterra, me trajo laemia! ¡Gracias! ¡Por! ¡Gracias! ¡Escuela Militar de Sargentos! ¡Intención! ¡Gracias! La Centenaria Escuela Militar de Sargentos del Ejército lleva el nombre de uno de los más esclarecidos y valerosos defensores de nuestra heredad nacional Sargento Maximiliano Paredes de Gerina En la prosecución de esta solemne ceremonia militar escucharemos las palabras del hermano Presidente Constitucional y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado Evo Morales Aima Hola, mi tarde Sargento Atención ¡Ven! Muchas gracias a todos y a todos Saludo al hermano gobernador del departamento de Cochabamba, Iván Caneras Presidente de la Asamblea Departamental Asambleístas Departamentales Hermano General Jorge Fernández Inspector de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional Comandantes del Ejército La Fuerza Aérea de la Armada Boliviana Hermanos Generales, Admirantes Los oficiales, sargentos, soldados A ex trabajadores O miembros del servicio pasivo que acompaña este acto Ex comandantes de la escuela Familiares, compañeras, compañeras, nuestros comandantes Autoridades De gobiernos municipales del Valle Alto Al comandante de la escuela de habilidad de sargentos Su estado mayor Los alumnos de la escuela de sargentos De Politécnico y de la Armada Boliviana Invitados especiales Nuevamente saludar la invitación Para nuestra participación Aniversario De nuestra escuela de sargentos Lindo homenaje Una ciudadela militar Que es la infraestructura Moderna Para la formación de nuevos patriotas Para la formación Profesionalización De sargentos Al servicio Del pueblo Y también para defender la patria Estos días Tuvimos El incendio En la Amazonía Boliviana Pero no solamente está en la Amazonía Boliviana En toda Sudamérica El movimiento campesino indígena originaria Sabe exactamente Lo que llamamos El Chaki Surazo Mucho tiempo no lluvió Sequía Y lamentablemente aparecen Focos de incendio Con Epicentro En la chiquita En la ciudadía boliviana En el municipio De Roboré Y las fuerzas armadas Combatiendo Acompañadas por la policía Pero también por voluntarios Civiles Y lo que hay que Repasar un poquito La historia Lo siguiente Lamentablemente No todos somos iguales Llegan inundaciones Culpable Evo Morales Llega sequía Culpable Evo Morales Llega incendio Culpable Evo Morales Entiendo perfectamente Que algunos grupos Quieren aprovechar Políticamente Políticamente O electoralmente Pero saben Muchas fuerzas armadas Sabe el pueblo boliviano Me acuerdo perfectamente Cuando llegamos Al gobierno Gracias a la unidad Del pueblo boliviano El primer problema Que hemos enfrentado Era inundaciones Del departamento Del Beni Y cuando llegamos Al gobierno Apenas el estado Tenía un Helicóptero Pequeño Más conocido Como Lamita Que podíamos atender Y en distintos Problemas que se presentó Con desastres naturales Ha habido gobiernos Cooperadores Brasil Por ejemplo Nos mandó helicóptero Para combatir Las inundaciones Venezuela Argentina En un momento Hasta Chile Porque Bolivia No estaba equipado Poco a poco Nos hemos equipado Ahora tenemos Helicópteros Que están combatiendo Algunos Helicópteros Para evacuar Familias Que pueden estar En riesgo Frente Al incendio Algunos Fumigando Yo quiero recordar A los exhumanantes De las fuerzas armadas Creo hace 6 o 7 años Pedí Si podían estudiar Comprar Un hidroavión Justamente Para combatir Incendios No es la primera vez Que ha habido incendios Siempre hubo incendios A veces poco A veces mucho Repito nuevamente Ahora Por la prolongada Sequía Falta de lluvia Tenemos tantos Focos de incendio Y la información técnica Que ha recibido Que Bolivia Evidentemente No puede comprar Hidroavión ¿Por qué? Porque En avión En el vuelo Cargan Agua Para Apagar incendios Tenemos que tener Un mar Una laguna Yo decía Pero tenemos laguna La Lago Titicaca Está en la altitud En el plano boliviano De ir hasta el oriente Viendo el tema Autonomía de vuelo No recomendaban Entonces quiero decirles Hemos suspendido Esa compra De hidroavión Y después nos informa Nos orienta O nos asesora Que otros aviones Este avión Llamado Avión Tánker Que no necesita En el vuelo Cargar agua Y quiero aprovechar Esta oportunidad Hermano gobernador Autoridad de presentes A las fuerzas armadas Ya instruir Al ministro de defensa Que hagan cotizaciones Especialmente A los miembros De la fuerza aérea Boliviana Trabajan un proyecto Para dotarnos Un Con un avión Tánker Y no estar alquilando Como estamos alquilando En este momento Gracias al crecimiento Económico Podemos seguir Equipándonos Para prestar Mejor el servicio Al pueblo boliviano No solamente En temas De desastres Sino también Otros problemas Que se presentan En nuestra Querida Bolivia Hermanas y hermanos Estos días Hemos recibido Mucha solidaridad Quiero aprovechar Esta oportunidad Que mediante Los medios De comunicación Agradecer Las llamadas Telefónicas Del presidente De Paraguay Del presidente De Chile Hace unos dos Tres horas Atrás Del presidente De España Expresando solidaridad Pero también Dispuesta Para cooperarnos Como combatir Y cuidar No solamente La Amazonía Boliviana Sino toda La Amazonía Sudamericana También Recibí mensaje Del director Ejecutivo De ACAP Dispuesta A cooperarnos En esta lucha Por cuidar Nuestra Amazonía Y nuestra biodiversidad Aprovecha esta oportunidad De hermanas Y hermanos Para Hacer un llamado A los países Miembros De la organización Del tratado De cooperación Amazónica Pido De manera De emergencia Y de urgencia Convocar A una reunión De cancilleres A debatir Profundamente No solamente Enfrentar La coyuntura Sino Prepararnos En el futuro Cómo vamos a cuidar Nuestra Amazonía Nuestra biodiversidad He pedido Al canciller Hace dos días Contáctese Y la información Que he recibido Algunos Gobiernos Que por culpa De Venezuela No podemos Convocar Respetamos Nuestras diferencias Ideológicas Programáticas Respetándonos De bien De convocar Rápidamente Y no como Un motivo Si convocamos Venezuela viene No seamos No seamos Pesimistas Ni seamos Solamente Frenar Alguna iniciativa Para bien De toda Sudamérica Porque incendios No solamente Están en Bolivia Están en Sudamérica Es el mejor momento Para debatir Escuchando Los pueblos Recogiendo Iniciativas De nuestras instituciones Como las Fuerzas Armadas Cómo cuidar Y tomar Decisiones oportunas O algunas políticas Que es importante Para cuidar Nuestra Amazonía Esperamos Esperamos Que los miembros Que conforman OTCA Rápidamente Pueden convocar Y Debatamos No podemos Ser mezquinos Por problemas Ideológicos No convocar Porque la vida La biodiversidad Está en riesgo Y es nuestra obligación Debatir profundamente Y tomar decisiones Oportunas Para bien De la humildad En su conjunto Hermanas y hermanos Para un poquito Rebrescar la memoria Hace dos, tres días Atrás Pasó el 21 de agosto Un grupo Pequeño grupo Intentaron Hacer conflictos Me ha sorprendido La respuesta Del pueblo 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 que defiende Su democracia Pueblo que defiende Las elecciones Pero gracias Algunos Hermanos Del servicio pasivo Llegaron grabaciones Un general Del servicio pasivo Unos dos, tres coroneles Planificando El golpe de estado Para el 21 de Agosto de este año Gracias también A sus camaradas Que estaban junto A ellos Los tres, cuatro Hablando A nombre de todo El servicio Pasivo Y a nombre De las fuerzas armadas Decían Va a correr sangre El 21 de agosto Vamos a tumbar A este gobierno Y abre El pueblo Y sabe exactamente Que pasó el 21 de agosto De este año No quiero pensar mal Que tal vez eran alumnos Del general Hugo Banser Suárez Para las nuevas generaciones Alumnos De nuestras escuelas De las fuerzas armadas Del ejército De la fuerza aérea De la armada boliviana Y las generaciones Las juventudes El año 1971 21 de agosto Golpe de estado Golpe de un general patriota Chapareño Sacabeño General Juan José Torres Que con obreros Trabajadores Sentando soberanía Como un militar patriota Yo me acuerdo Tenían unos 11, 12 años Estaban las serranías De independencia De la provincia de Iopaya Con pastor de llama Arriero El año 1971 Había sequía dura No había comida Me acuerdo siempre Mi padre solo tenía Un angocho de maíz blanco Se le desayuno Almuerzo Cena Y estaba acabándose Mi padre me saca de escuela Y me lleva Con la llama De Orinoca A Oruro Una semana de caminata De Oruro Hasta Independencia Hasta las comunidades De Larimarca Calatranca Cuti Zaylapata Una semana y medio De caminata Pasando por el centro Minero Cami Tantas poblaciones Por confitar Para volver Con maíz Para que no falte comida Y las serranías Escuchaba Las primeras radios Que compró mi padre El golpe de estado Escuchando esas serranías Junto a la llama Empieza el golpe de estado No entendía Que estaba pasando Políticamente Ahora no nos damos cuenta Una dictadura Militar Que duró Tantos años Y los resultados Económicos Sabemos Saqueo Permanente Nuestros recursos Nuestros recursos Naturales Fuerzas armadas Sin identidad Sin dignidad Habrá cambiado Y pienso Que algunos grupos De políticos Opositores Planificaron Justamente Un acto Una concentración Para el 21 de agosto Como un homenaje A la dictadura Al golpe de estado En aquellos tiempos Bajo el llamado Plan Kondo En toda Sudamérica Y parte de América Latina Y nuevamente Aprovecha esta oportunidad Ya son otros tiempos No haber golpe de estado Ese grupito Que dice Seguramente Se se informa Nos van a detener Y se queden tranquilos Nunca más pensado Detener Tienen derecho A ser política Pero no va a poder Hacer golpes De estado Felizmente Sus mismos camaradas Nos pasan grabaciones Saludo Militares patriotas Del servicio pasivo Junto a su fuerza armada Junto a su pueblo Defendiendo La democracia Y sobre todo Estos profundos cambios Que hicimos Gracias a la unidad Del pueblo Boliviano Hermanas y hermanos Como fuerza armada Tienen la obligación Debe ser propuestas De ser propuestas De gobiernos Que en cada elección nacional Cada partido O momento político Que se presenta Tiene que presentar Un programa de gobierno Y ya había adelantado El aniversario De la De Politécnico Como también El 7 de agosto En el programa De los partidos opositores Que plantean Sobre las fuerzas armadas Eliminar Escuelas Escuelas de sargento Imagínese Cerrar Esta escuela El sargento No se puede entender El segundo Debe ver Servicio Social Militar Voluntario Yo entiendo perfectamente Está orientado A cerrar Poco a poco A las fuerzas armadas Está en programas De los opositores Seguramente Algunos candidatos Nunca han ido al cuartel Y no saben Qué es las fuerzas armadas Las fuerzas armadas Para mí Es una institución Que garantiza Su soberanía Su independencia En un estado La dignidad Y la identidad De un pueblo Fuerzas armadas Ahora no solamente La defensa Del territorio nacional Sino al servicio Del pueblo Pero también Por constitución Defender los recursos Naturales Que Para que nunca más Vuelva Saqueo A nuestros recursos Naturales Solo pido Alumnos Sus profesores Sus comandantes A todo El mando militar De las grandes Pequeñas unidades Militares Mucha reflexión Que revise No mentimos Ni vamos a mentir No tenemos por qué mentir Es nuestra obligación Informar Sobre los programas Que se presentan Para las elecciones De este año Finalmente Hermanas y hermanos Acá en la escuela De sargento Hemos desarrollado Bastante Un saludo Al general Salinas Conocí cuando era Comandante De la escuela Cuando la escuela Estaba en Buyorina Planificamos General O antes Coronel Con su estado Mayor Por instrucción Al consigo terreno Linda edificación Seguramente Para otras unidades Educativas Envidiable Debemos A la Armada Boliviana Hermano Comandante A la Armada Boliviana A su comandante Un poco de espera A tener un lindo Proyecto Vamos a ejecutar Estas instalaciones Infraestructura Para la formación De nuevos Hombres y mujeres Sargentos Al Servicio De la Patria No estamos Descuidando En la En el Politécnico Ustedes saben Que hemos Mejorado bastante Nuestros institutos Lo más importante Acá Tenemos campos Deportivos De primera Con motivo De juegos Sudamericanos Atletas Autoridades Que visitaron Decía El hipismo Es la mejor La más Moderna La más grande De toda Sudamérica Que está En la Escuela De Sargentos Hacen otros Campos deportivos En una pista Atlética Bello Ni siquiera En capital De algunas ciudades Tenemos como esta Pista Atlética Quienes alumnos Alumnas Comandantes Me he pedido Junto A la Autoridad Del Valle Alto Competencias Permanentes En atletismo Escuelas Para proceder Esos campos Deportivos Porque El deporte También es como Una forma De cuidar La salud Deporte Es integración Y para hacer deporte Necesitamos Mucha disciplina A mi hermano Comandante De la Escuela De Sargentos Provoque Intente Cada Fin de semana Actividades deportivas En los campos Deportivos Que tenemos Tiro deportivo Y pismo Tenemos También Una Piscina Semiolímpica Y sobre todo Aprovechar La pista Atlética Reglamentaria Gracias a los Excomandantes Presentó un proyecto Hemos atendido Para bien No solamente Los soldados De la patria Sino también Para el pueblo Del Valle Alto Y por qué no Sir para el pueblo Quechabambino Hermano Comandante De la Escuela De Sargentos Su gestión Deseo mucho éxito Trabajo como siempre Le conocí Cuando Usted estaba En la casa militar Hombre muy comprometido Como siempre Al servicio Del pueblo Briano Y ante nuestra Escuela De Sargentos Felicidades Y para terminar Soldados Escuela Todo por la patria No escuchamos Todo por la patria No escuchamos No escuchamos No escuchamos No escuchamos No escuchamos Escuela De Sargentos Escuela De Sargentos ¡A Ingrisión! La Escuela Militar De Sargentos Del Ejército Como parte De nuestro glorioso Ejército De Bolivia Constituye Un cúmulo De valores militares Que nos permite Ser la absoluta Garantía De unidad Cohesión Y compromiso Del servicio A la patria Con el fervor Cívico Que nos caracteriza Como militares De honor Entonaremos A continuación Salve O patria O patria No la mitad de Sargentos Atención ¡Ven! ¡Adombro! ¡Ar! Salve 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 O tierra De la De la De la De la Salve, salve, oh patria que junta el valor Nuestro orgullo se vende en la vida Nuestro pueblo es morir por todos Nuestro orgullo se vende en la vida Y nuestro pueblo es morir por todos Salve, salve, oh patria, salve Si apresona la paz, tu sí mismo Tanto en chacca, tu te letiz Porcia, mamma, provozco e volisto Si subite, son sintaco, dosis Padre, ven y su mozo futuro Vite, brita, sedenza, carruz En poder de tu názo, soludo Vita, brita, subita, carruz Vita, brita, subita, carruz Salve, salve, oh patria que junta el valor Nuestro orgullo se vende en la vida Nuestro pueblo es morir por todos Nuestro orgullo se vende en la vida Y nos ponemos morir por todos Salve, oh patria, salve El ejército de Bolivia está donde el pueblo lo necesita Presto para otorgar su brazo de ayuda en tiempo de paz Y presto para empuñar las armas con bravura, coraje y tenacidad Cuando sus fronteras sean vulneradas Con motivo de celebrar el centésimo décimo noveno aniversario De la escuela militar de sargentos del ejército Se escucharán las voces de mando Para realizar la desconcentración y posterior Columna de honor